El Evangelio de San Juan A la Santa Eucaristía Referencia El Evangelio de San Juan A la Santa Eucaristía En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Queridos hermanos, bienvenidos a la Casa de Dios A experimentar su amor y su bondad Leíamos en el día del Domingo de la Misericordia Que Él dio el poder de perdonar los pecados a los apóstoles Mismo poder que tenemos el Papa, los Obispos y un Servidor Y si uno se adhiere a ese proyecto No será condenado Porque creer en el sacramento de la confesión Es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios El Mesías Entonces eso es certeza de salvación Seguridad Vamos a pedir en esta Santa Misa Por el eterno descanso de Efraín Gómez Marciano Gómez Hilda Gómez Berta Gómez Imelda Ramírez Adán Domínguez Adrián Domínguez Y Gilberto Domínguez Y también por mi salud Pido hoy también por mi señora madre Isabel Que sigue enfermita Que Dios la ayude Y se recupere Si es su voluntad Por todos ustedes que han pedido una oración A nuestro canal Que Dios los bendiga abundantemente Seguimos avanzando Con la ayuda de Dios Pidamos perdón Pongamos paz En el corazón Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamientos, palabras O de admisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi grande culpa Siempre Virgen A los ángeles y a los santos A ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor El Señor Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, Señor Señor, Señor Piedad, Piedad Señor, Señor Piedad, Piedad Cristo, Piedad, Piedad Cristo, Piedad, Piedad Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Oremos. Señor, Señor, piedad. Bien atentos, escuchemos. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo, Vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el Senado de los hijos de Israel y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar. Encontramos la cárcel bien cerrada y a los sentinelas en sus puestos, pero al abrir, no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de los guardias del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar, pero en ese momento llegó uno y les dijo, Los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor, aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. A la prueba y verás, qué bueno es el Señor, aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor, y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. A la prueba y verás, qué bueno es el Señor, aleluya. Confía en el Señor, aleluya. Confía en el Señor, y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres, y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó, el Señor resucitó, cantemos con la alegría, tenemos gracias al Señor, aleluya. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó su Hijo único, para que todo el que crea en él, tenga vida eterna. Aleluya, 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 es el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo. Que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él, no será condenado. Pero el que no cree, ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. ¿Qué les parece, mis hermanos? Descansen unos brevísimos instantes. Si son tan amables, por favor. Día miércoles, 10 de abril. Qué rápido el tiempo, ¿eh? De verdad, nos estamos haciendo viejitos cada día más. Un día que pasa es un día menos a la vida. Entonces, tenemos que aprovecharla, porque venimos a este mundo para conocer a Dios. De Él venimos, amigos, y a Él tenemos que volver. O sea, es un paseíto que nos permitió el Señor venir a dar aquí en este mundo tan hermoso, tan bonito. Ahora bien, si este mundo que vemos nosotros con su sol, con su luna, con sus estrellas, con sus flores, con la inocencia de los niños, si este mundo es hermoso, imagínense ustedes cómo es el que lo creó. Por eso el salmista hoy expresa unas palabras que realmente son grandes, amigos. Es el Salmo, ¿no? Treinta y treinta y cuatro. Treinta y tres, treinta y cuatro. Sí. Bendeciré al Señor a todas horas. Treinta y dos sería, hijos. Treinta y dos. Ya me estoy nublando yo. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Yo me siento orgulloso del Señor. Señor, eso es, eso es. Yo me siento orgulloso del Señor. Díganlo conmigo. Yo me siento... ¿O quién se siente decepcionado del Señor? Dice, no, pues no. Ay, Dios mío. ¿Y por qué si Dios existe pasan todas estas cosas? ¿Qué desgracias? ¿Qué desgracias? ¿Y uno que pensaba en Dios? ¿Y bueno, mire que no funciona? Estoy decepcionado de mi Dios. Mira esta enfermedad que tengo. Ay, no. ¿Y Dios que no me cura? ¿De plano Dios no sirve? ¿O no existe Dios? Dios, ¿qué cosa vale? No, 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 no. Yo me siento orgulloso del Señor. Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Ese es el Dios en el que yo creo. ¿Cómo ven? Confía en el Señor y saltarás de gusto. ¡Ja, ja! Miren nomás, qué bonito. Jamás te sentirás decepcionado porque el Señor escucha el clamor de los pobres y lo libra de todas sus angustias. Esto es autoestima pura, autoestima de altura, de otro nivel, otro rango, señoras y señores. Hay que echarle muchas ganas. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Miren nomás, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Que dije, haz la prueba y verás. No es mala onda, no es mala onda mi Dios. Y yo me siento orgulloso del Señor. Me siento orgulloso del Señor. Me siento orgulloso del Señor. Esta es la idea que quiero tomar hoy para llevarlos al texto de Juan capítulo número 3. Porque esos días que hemos venido leyendo la Sagrada Escritura, en estos días hay una idea que siempre está circulando, dando vueltas. ¿Por qué es fundamental? No por gusto, la liturgia nos lo ha marcado. Es el hecho de creer en el Mesías. De creer en el Señor. Yo me debo de sentir orgulloso de ser cristiano. Orgulloso de creer en Jesús. Si yo no me siento grande por eso, entonces no sé qué estoy haciendo en este mundo. Cristo es el Hijo de Dios. ¿Qué dije? Cristo es el Hijo de Dios. Ahora bien, Cristo es el Mesías. Cristo es el Mesías. Cristo es el Rey de la Gloria. ¿Qué dije? Cristo, Cristo es el Salvador del mundo. Cristo es. No hay más, no hay más. No hay otro nombre que haya sido dado a los hombres bajo la tierra por el cual podamos salvarnos, que no sea el nombre de Jesús. Hechos capítulo 4, verso 6. Hermanos, entonces hay que creer en Jesús. Esta es la invitación. Pero ojo, ojo que Jesús mismo lo dijo. No todo el que diga Señor, Señor se salvará. Hermanos, ahí es donde yo, hasta ahorita vengo predicándoles bien y todos bien entusiasmados. Pero ahorita va a venir algo que les va a arder en el corazón a muchos. Y entonces es el momento cuando comienzan a sentir cosas feas en la panza por el contra del Padre. Pero no importa, lo vamos a decir. Porque una cosa es decir, Señor, Señor. Ajá, sí pues. Pero la realidad es otra. Creer en Jesús. Esto es lo que trae salvación. Pero creer no a mi modo. Hacer una religión no a mi modo. Cuando yo quiero. Eso no es lo correcto. Por eso tenemos millones de católicos que están en la cuerda floja. Literalmente. Al borde del abismo. Se mueven tantito para allá. Y van a sucumbir. Pero todavía están en la oportunidad de volcarse para acá. Y salvar la vida. Creyendo en el Hijo de Dios. Y creer en el Hijo de Dios, amigos. Es creer que Él mandó cosas. ¿Qué hacer? Como leíamos hace unos días. Donde decía que Jesús le dio el poder a los apóstoles. Y le dijo. A quienes perdonen sus pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Juan 20, 22 al 23. Entonces, sacramento de la confesión. Ojo, 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 ojo. Esto para los católicos despistados. Y también para los protestantes que se van a gloria. Gritando, aleluya. Cristo viene. Yo vi en un carro por ahí que decía. Cristo viene. Pues estás atrasado, compa. Cristo ya vino. Y tú pensando que viene todavía. Por favor. ¿En qué mundo vives? Despierte. Cristo no solo viene. Cristo ya vino. No me anuncien que ahí viene. Ya vino. Yo lo creo. Él es el Mesías. Él es el Salvador del mundo. Y Él dejó normas y leyes. Y una de las normas y una de las leyes es el sacramento de la confesión. Ahora vean. Ahora vean. Que hay que creer en Jesucristo. Porque quiero que aprendamos esto hoy. Juan 3, 18. Métanlo aquí. Métanlo aquí. Métanlo aquí. Agárrense, agárrense, agárrense. Mateo, ¿qué dije? Juan 3, 18. Juan 3, 18. Yo quisiera darles un montón de citas bíblicas. Pero en realidad, con un poquito así, miren. Si es esencia, con eso nutre el corazón. Los puedo atiborrarles citas bíblicas. Pero estoy tratando la manera de hacerlo más sencillo que se pueda. Y vean el Evangelio. Qué poderoso es. Dije, Juan 3, 18. Escuchen bien. El que cree en él, no será condenado. Vamos, vamos, vamos. Apréndalo, métalo al coco de una buena vez. El que crea en él, no será condenado. Vamos a ver. ¿Es muy difícil aprender eso? ¿A qué no? Es Juan 3, 18. ¿Qué dije Juan? 3, 18. Juan 3, 18. Juan 3, 18. Hermanos, quisiera yo tener habilidad y ser muy docto y sabio para explicarles estas cosas de una manera tan extraordinaria. Y ustedes quedaran aquí mismo ahora leviatando o levitando, como se dice, en el aire. Pues entiendo. Sí, pues, pero la realidad, la realidad. Juan 3, 18. El que cree en él, no será condenado. Vamos, vamos, vamos. El que cree en él, no será condenado. Pero, ¿qué es creer en él, hijos? Ahí es donde la puerquita está empezando a torcer la colita. No, sí, padre. Yo creo en él, padre. Ja, yo creo en Diosito. Viera yo cómo creo. A misa no voy yo, padre. Ja, pero en mi casa, mire, padre. Todos los días. Hasta pongo mis ojos de borrego a medio morir así. Así le hacen a misa. Parece que traen motor aquí en la mano. Y viene a misa cada vez que se le da en gana. Dígame ustedes si ese compa cree en Dios. Ese compa ya está muerto. No más que no se lo han dicho. Ahora sí, ese compa ya está muerto. No más que no se lo han dicho. Porque el que no cree en él, ya está. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? El que cree en él, no será condenado. Ahorita viene la contraparte. Ahorita la van a ver. Qué dura es la palabra. El que cree en él, no será condenado. Me conviene creer en él, ¿sí o no? Pero no a mi modo. Haciendo una religión según yo, hijos. Ese es el problema de muchos católicos hoy. Que la arma según él. Miren, es triste ver que cuando la gente quiere bautizar a su niño, aparece. No, no, no. Ahí está, bien puntualito todos los domingos. Después de tres domingos, cuatro domingos, no los vuelves a ver. Porque ellos en realidad lo que quieren es un beneficio de la iglesia, pero no creen verdaderamente en Jesucristo. Quiere algo de la iglesia que aparece, ahí está, hasta le exigen al Padre lo que quiere. Pero después ya no aparecen en misa. Y son los típicos católicos que te dicen que van a misa cuando les nace en el corazón. El problema es que casi no les nace. A la mujer, a los nueve meses, le nace. Pero a esta gente no le nace venir a misa. Ni por cesárea le nace venir a misa. Qué barbaridad. Y viene cuando quiere. Y tiene una religión a su modo. Y es un Dios egoísta. No es el mío. No es el mismo Dios. Ni para los protestantes, ni para los católicos, que hacen una religión a su modo. Ese Dios no es el mío. Porque mi Dios no es un Dios egoísta. Si no, si fuera así, Cristo no hubiera fundado la iglesia. Y no hubiera dejado el sacramento. Y no hubiera invitado a sus apóstoles a ser comunidad. Queridos hermanos, un católico que casi no viene a misa es un católico que está en la cuerda floja. No está creyendo que Jesucristo está aquí cada domingo alimentándonos con su cuerpo y con su sangre. Un católico que, aunque se persigne y se vaya a pelar las rodillas a la Basílica de Guadalupe año con año, pero nunca se confiesa. Es un católico que no cree en Cristo. Aunque le haga sus mañanitas a la Virgen. Quiero una misa para la Virgen, Padre. La Virgen no necesita misa. El que necesita misa eres tú. El que necesita la misa soy yo. La Virgen no. O sea, se lo hacemos en su honor, pero me tiene que beneficiar. A mí. Ya vieron, hijos, que no todos creen. Y fíjense que la liturgia eucarística, hoy quiero explicar esto. Dice una parte en la liturgia eucarística, dice así, dice así. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es el punto, hijos. Y ahí es donde a mí me duele aquí el corazón. Y por eso no me cansaré de predicar. No, Señor. Mientras Dios me preste vida. Estoy con fortaleza. Y yo pienso. Y me duele el corazón. Si dice, Que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, entonces sufre mi corazón. Y digo, Dios mío, santo. Y los que no participan, entonces, están afuera. Y eso duele, porque si fuera mi mamá, imagínese que usted fuera mi mamá y sepa que no comulgue el cuerpo de Cristo, que fuera mi papá y sepa yo que no comulgue el cuerpo de Cristo. Y yo digo, híjole, mi mamá, mi papá, se van a ir al infierno por no creer en el cuerpo de Cristo. Que usted fuera mi hermano, que usted fuera mi hermana, y yo veo que no comulga, ¿cómo no va a sentir tristeza en el corazón? O sea, vemos hace rotas que vemos que la gente no comulga y no le decimos nada. ¿Qué han de pensar? Ay, que se vayan al infierno todos. Pero yo no. Creer en Cristo no es solo decir que me persigno y hacer de eso alargue. No, Señor. Creer en Cristo es otra cosa. Vamos pues, vamos. Tanto amó Dios al mundo. Amor. ¿Nos ama o no nos ama? ¿Y tú con qué le pagas? ¿Dándole la espalda? ¿Le corresponde a ese amor o le das la espalda? Confésate. Cásate por la iglesia, arregla tu vida. Porque si no estás a un paso del abismo, aunque te persignes. Y la virgencita. ¿Qué es verdaderamente creer en Cristo, hijos? Lo que estoy predicando hoy es muy duro. Es muy terrible y ofende. Pero es la neta. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo para que todo el que cree en Él no perezca. Pero creer en Él no es solo persignarse. Ir a misa de vez en cuando, sin comulgar y sin confesarte, es lo mismo que no creer. Es lo mismo que estar ciegos. Tienes buenos los pies y si caminas, pero ciego. Hay que despertar, hijos. Hay que despertar. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. No, 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 no. Eso que nos quede bien claro. Cuando predicamos duro no estamos condenando a nadie. Dios no mandó a su Hijo a condenar a nadie. Si alguien se condena va a ser porque Él quiere. Por su propia negligencia. Por su propia dureza de cabeza y de corazón. Por eso algunos se van a condenar. Pero Cristo no vino a condenar a nadie. Sino que nos vino a dar una oportunidad. Aprovechémosla. Busquemos al Señor ahora que aún lo podemos encontrar. Este es nuestro tiempo. Esta es nuestra oportunidad. Los que ya se murieron, pues vea usted a saber. Y los que van a nacer en 30 años, pues vaya usted a saber. Nosotros estamos hoy. Hoy. Es nuestro hoy. Dios es hoy. Y mañana. Y ayer. Él es siempre. Cada quien en su trinchera. En su momento. Aproveche y no deje pasar la oportunidad de recibir la salvación en Cristo Jesús. Creyendo en Él. Pero no creyendo como cualquier paganucho. Sino creyendo, entregándole y rindiéndole a ese Rey el corazón. Apostándole todo a Él. Ya vieron. Hay gente que dice que cree en Dios. Pero la fe te tiene que llevar a mover montañas. ¿Se acuerdan ustedes cuando dijo el Señor? Señor, si tu fe fuera tan grande como un granito de mostaza, le dirías a un árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar. Pero eso, mucha gente me viene a decir, yo si tengo fe. A ver, quiero ver. Dile a ese árbol que se arranque de aquí y se vaya a poner allá en la casa de Don Luis. Dile, dile. Quiero ver. No que tienes mucha fe. ¿Por qué no lo haces entonces? No se refiere a eso. Se refiere a ver. Si de verdad tienes fe, arranca eso que tienes de raíz en tu corazón y aviéntalo lejos. Cree en Jesucristo. No que mucha fe. Y no es capaz de dejar el vicio. De arrancar de su vida eso. Ese odio. Esa venganza. Ese rencor. Ese remondimiento. No es capaz de arrancarlo. Y no que tiene mucha fe. Y no que cree en Dios. Jesús dijo, si tu mano es ocasión de pecado, mochatela. Y no es capaz de mocharse. Eso. Esa relación que está teniendo ahora que no le permite acercarse a Dios. Ese hombre, esa mujer que está haciendo de tropiezo para ti. No que crees mucho en Dios y no eres capaz de sacrificar eso por esto. Ay, padres, que estás re guapo. Pues sí, pero a ver si te vas a ir con tu guapo al infierno. Y allá lo vas a ver bien guapo. Bien guapa. Vas a ver puro demonio. A ver si vas a seguir dándole de besitos a tu demonio en el infierno. O casi sí. Arregle la vida. Ay, Dios mío. Hasta yo estoy nervioso. Hasta yo estoy nervioso ahorita. Dalai. Tranquis. El que cree en él no será condenado. Ya lo aprendimos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Juan 3. Juan 3.18. ¿Qué dice? El que cree en él no será condenado. Ahora bien. Ahora bien, escuchen esto. Qué terrible es. Para venir a decir cosas bonitas, las diría cualquiera. Pero, ese pero cambia todo, amigos. Y ahí es donde, miren, yo siento el nudo que hay que destruir. Pero, el que no cree en él, ya está condenado. ¿Cristo vino a condenar al mundo? ¿Verdad que no? Vamos a ver. Que quede claro eso. ¿Cristo vino a condenar al mundo? No. El que cree en él no será. Pero, el que no cree, ¿qué le pasa? No será. Ya está. ¿Ya vieron, hijos, decirles cosas bonitas? Les caería muy bien este sacerdote. Pero, decirles eso, duele en el hígado. El que no cree. El que no se confiesa. El que no quiere comulgar el cuerpo de Cristo. Ya está. Híjole, ¿no duele eso? ¿No les da miedo? A mí me daría miedo, hijos. Me daría miedo. ¿Ya usted no le dice nada? Lleva 30 años así sin comulgar, sin confesarse, sin Dios. ¿Ya viste que no crees en él, aunque te persignes? No nos engañemos. Es el tiempo de crear una fe sólida. De creer verdaderamente en Jesucristo. Por eso, queridos hijos de mi parroquia de la Santa Cruz. Si alguno de ustedes tiene alguna situación, venga, platiquemos. Yo le quiero ayudar. Le quiero ayudar. Busque ayuda. Hay cosas que tienen una solución para que usted no se quede fuera de la jugada. También eso es creer. Creer que Cristo me va a ayudar a través de su ministro. Y para eso estoy aquí yo. Para escucharlo a usted y buscar juntos una solución. Ahora, si de plano no hay solución, pues ¿cómo le vamos a hacer? Pero regularmente hay solución. La solución la tiene usted en la decisión de su corazón de creer verdaderamente y aceptar a Jesucristo como su único Señor y su único Salvador. Ya no lo neguemos más, hijos. Y no creamos cosas superficiales. Creer en Jesús es darle a Él lo más importante que tenemos que es nuestro corazón y nuestra alma. Si eso está lejos, dirás que crees en Él, pero anda cerrado. Pidamos a Dios que nos ayude, hijos, a entender una poquita su santa palabra. Acá, en la mente. Y la recibamos con fe en el corazón. En pie, si les parece, y oramos. Y le vamos a pedir perdón a Dios. Tantas veces que lo hemos negado. Hemos llevado una fe superficial. Hemos vivido, a veces yendo a misa, y actuando como si Dios no existiera. Hemos sido ingratos con Él. No obstante, Él sigue siendo bueno con nosotros. Y hoy, nos da una oportunidad. Oren conmigo, diciendo de esta manera. Señor Jesús, yo creo que Tú eres mi único Salvador y mi único Señor. Señor, me pongo en Tus manos. Haz de mí lo que quieras. Perdona todos mis pecados. Y recibe mi corazón. Porque un día, Tú serás el único Juez de mi vida. Ten misericordia de mí. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno Dios piadoso, dignas de aceptar benigno. Nuestra hostia, tribo nuestro, este cáliz nuestro vino. Rebozantes de alegría, a tu altar nos dirigimos. A ofrecerte nuestros dones, a ofrecerte nuestros dones, de tus manos recibidos. Padre eterno Dios piadoso, dignas de aceptar benigno. Nuestra hostia, tribo nuestro, este cáliz nuestro vino. Juntamente te ofrecemos, con el pan y con el vino, cuántos somos y tenemos, en un mismo sacrificio. Padre eterno Dios piadoso, dignas de aceptar benigno. Nuestra hostia, tribo nuestro, este cáliz nuestro vino. Oren hermanos, para que este sacrificio, mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos, Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio, nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina. Concédenos que así, como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Por Jesucristo nuestro Espíritu, levantemos el corazón. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con nosotros. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna. Y las puertas del reino de los cielos se han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte. Y en su gloriosa resurrección, resucitó la vida de todos. Por eso, con esa efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios poderoso del universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. ¡Osana, osana, osana, osana en el cielo! ¡Osana, osana, osana en el cielo! ¡Osana, osana, osana en el cielo! ¡Osana, osana, osana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente te pedimos humildemente te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con papa y reunida aquí en el día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con papa francisco con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección piensen en sus seres amados que ya no están en este mundo y oramos hoy por ellos por Efraín Gómez Marciano Gómez Silda Gómez Berta Gómez Silda Ramírez Adán Domínguez Adrián Domínguez y Gilberto Domínguez y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros de mi tu servidor de todos los que están enfermos de mi madre de todos los que están pasando alguna dificultad de nuestra parroquia de la Santa Cruz que poco a poco nos enamoremos más de Cristo que le entreguemos el corazón y entremos en un despertar espiritual y así con María la Virgen Madre de Dios Esposo San José los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos vamos a orar con el corazón como Cristo nos enseñó pido hoy por cada uno de ustedes para que Dios les dé certeza en su fe en Jesucristo y no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda Padre nuestro cantificado sea el mundo y déjanos sobre el pueblo hágase tu voluntad a tierra como el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas también los otros perdonados no nos dejes caer en compasión y líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados por favor mira más bien la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos la paz de mi Señor resucitado esté con cada uno de ustedes dénse fraternalmente la paz cordero de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de los siglos que quita ten piedad de los siglos ten piedad de los siglos ten piedad de los siglos con el amor de Dios que quita el pecado del mundo de los siglos de los siglos Dános, dános la paz, dános, dános, dános la paz. Creo en Jesucristo, aunque todos se rían de mí, aunque todos se burlen de mí, nunca dejaré de creer en Él, en su amor, en su misericordia, en su perdón. No, Él es, hijos, pero hay tanto católico que lo desprecia. Él es, el que cree en Él, el que lo come a Él no será condenado, pero el que lo desprecia ya está condenado. Y el motivo de la condenación es esta. Que viniendo la luz al mundo, la gente prefirió las tinieblas. Él es el corredor de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo, guarden mi alma para la vida eterna. El Señor nos invita ya, con amor, su cuerpo a comunicar. Y la sangre de Cristo, guarden mi alma para la vida eterna. Y la sangre de Cristo, guarden mi alma para la vida eterna. La sangre de Cristo, guarden mi alma para la vida eterna. La sangre de Cristo, guarden mi alma para la vida eterna. El Señor nos invita allá, con amor su cuerpo a comulgar, ya no es vino, ya no es paz, Cristo mismo se nos da, aleluya, aleluya, aleluya. Con todo el pueblo de Dios una fiesta celebrar, porque Cristo en comunión ha venido a nuestro altar. El Señor nos invita allá, con amor su cuerpo a comulgar, ya no es vino, ya no es paz, Cristo mismo se nos da, aleluya, aleluya. Hoy la familia de Dios, que en la mesa parte el pan, come el cuerpo del Señor y convive la unidad. El Señor nos invita allá, con amor su cuerpo a comulgar, ya no es vino, ya no es paz, Cristo mismo se nos da, aleluya, aleluya. 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 Gracias por ver el video.